concepto intuitivo del límite el límite de una función describe su comportamiento cuando se acerca un valor dado en x pero nunca llega a ser este valor así que antes de explicar el concepto del límite tenemos que recordar que es una función y una función por lo general escribimos como f o a veces con alguna letra como y y elementos importantes en una función es x que es la variable independiente es decir la que tú le asignan los valores y dependiendo al valor que le asignas a la función vas a realizar operaciones y te va a salir un resultado que va a ser el f de x ahí está la pareja por lo general cuando está en una ecuación que ya es una función supongamos esta f de x igual a 3 x más 5 por ejemplo ok entonces aquí está la variable independiente y dependiendo el valor que le pongas aquí hacer la operación y te sale un valor f de x hasta podemos hacer una tabla o lo que le llaman una tabulación asignas valores para x y le corresponde un valor en f de x ok son los dos elementos importantes de una función una vez que ya tenemos los elementos aquí en la tabla hasta los podemos graficar como son pares ordenados podemos graficarlo aquí en un plano de dos dimensiones aquí está f de x en el vertical y en el horizontal x para este caso ya ustedes pueden proponerle mínimo dos valores y le va a salir una gráfica así en pocas palabras dado una función recordemos que genera pares ordenados dependiendo a la variable x o la independiente le asignas valores y te debe corresponder uno para su pareja en f de x ok ya teniendo parejas y acomodándolos en una tabla hasta podríamos graficarla vamos a suponer que me salió este dibujo bueno esta gráfica perdón y obviamente esta gráfica está compuesto de puros puntitos que cada uno se puede representar con una pareja en x y otra en y por ejemplo este punto tiene su pareja aquí y otro acá y cada uno tiene su pareja en x y aquí en f de x o y una vez que ya explicamos que una función está compuesto de una variable independiente que es x y su resultado que lo llamamos f de x y bueno también genera una gráfica ya podemos explicar que le pasa una función cuando le aplicas límite para un valor dado en x así que bueno vamos a utilizar esta notación que le vas a poner al principio la función límite cuando x que es la variable independiente quiere llegar a ser o tiende aquí vamos a utilizar esta palabra tiende y entendamos tiende con nunca va a ser ese valor te le puedes acercar pero nunca va a ser ese valor que va a ser supongamos un valor c y todo este resultado me tiene que la altura tiene que llegar a un valor l recuerden que la vertical o altura como mencioné son los valores de f de x así que hay tres elementos importantes en la notación de un límite obviamente la función que es una ecuación en la parte del límite que aquí nos dice x hacia donde quiere llegar a ser y hacia donde el resultado tiene que llegar entonces cuando aplicamos el límite a una función cuando x tiende a un número c vamos a poner que aquí está c entonces significa que dentro de la recta x estamos tomando de referencia un número c que no vamos a poder tomar así que para saber cómo se comporta la función que eso es la intención de aplicar un límite saber hacia dónde van los valores de una función en cuanto x se va acercando a un número de referencia que en este caso es c así que ok pero como no puedo tomarse lo único que puedo es tomar valores cercanos a él así que por ejemplo puedes acercarte con valores de x y lo más que quieras hacer pero no puede ser c se dice que te estás acercando por la izquierda cuando tomas valores de este lado o te puede acercar por la derecha obviamente aquí gráficamente yo sé que este c está ahí y le va a corresponder un cierto valor en la vertical que se le llama cuando evalúas la función en c o simplemente lo nombramos como l ok ok como se dan cuenta entre más te acerques aquí horizontalmente te vas a acercar más verticalmente al valor este l que no conocemos queremos ver cuál es ese valor ok otro concepto importante el límite bueno ya te acercas te acercas pero siempre esta diferencia se nombra de una manera y esto lo pueden ver en algunos libros o supone que tú eliges un valor aquí entonces como se dan cuenta existe una diferencia o un espacio entre el valor que elegiste es y el valor de x igual a c a esta diferencia la podemos encontrar haciendo la diferencia entre el valor de x y el límite así se escribe se pone en valor absoluto porque no nos interesa el signo solamente la magnitud por ejemplo bueno para saber utilizar esta ecuación que está ahí vamos a poner que aquí está la referencia 0 y vamos a poner que se vale 5 ok entonces aquí en la ecuación esta de valor absoluto sería x igual a menos 5 y quién es x cualquier valor que tome en la horizontal puede ser tanto bueno ese es el eje en x puedo tomarlo de este lado de este lado vamos a poner un 4 que esté por aquí no así que cuál obviamente yo sé que la diferencia entre el 4 y el 5 es un 1 o sea los está separando un 1 pero aquí hay que sustituir miren sustituimos el 4 4 menos 5 me da menos 1 pero por eso hay valor absoluto ya que no me interesa el signo sino la magnitud es 1 ok entonces con esta ecuación podemos saber la diferencia dependiendo el valor de x y el hacia dónde tiende x ok y bueno también se puede hacer por este lado también y mientras más te acerques también va a existir una diferencia en la vertical a esta diferencia dependiendo el valor chiquito que le pongas va a ser lo chiquito que te estás acercando va a ser la diferencia entre la función y hacia dónde tiende límite que le llamamos l obviamente estos valores no pueden ser cero porque cero significaría que estarías encima del del valor c siempre te vas a vas a estar alejado aunque sea una distancia muy pequeña por eso esto siempre es mayor que cero y obviamente esto también va a ser mayor que cero porque si hay una diferencia acá también la va a ver ok de hecho estos números o estas diferencias chiquititas acercadas hacia 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 donde tiende x y hacia donde sienta hacia donde tiende límite les llaman en unos libros a ésta le llaman delta y ésta le llaman epsilon ok bueno ya más formalmente así los pueden encontrar en los libros lo mencionó estos conceptos van a la historia cauchy por 1821 y bueno ya si ustedes se quieren realizar más ejercicios con límites les recomiendo esta forma pero básicamente el concepto es entre más te acerques a c más te vas a acercar a un valor que le estamos llamando l hay que tener en cuenta que los límites existen casos que no se pueden resolver así que por ejemplo aquí tenemos igual la función que para una x igual a c y queremos saber su límite aquí tenemos la gráfica y aquí dice bueno para x que quiere que tiende a c ya que aquí ponemos la barrera en c igual te le vas a ir acercando 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 y cuando bueno ya saben que cuando te la acercas le correspondería esta por ejemplo esta pareja en la vertical te acercas por acá le tocaría otra pareja pero qué pasa si te estás acercando a c y resulta que no hay nada aquí le puse un hueco entonces estás dando cuenta que llegas 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 y qué pasaría si llegas ahí no hay nada no hay límite en ese punto en específico y bueno cuál es la respuesta bueno aquí tendremos que averiguar o por lo menos decir bueno quería llegar a esto pero hay que tener en cuenta que a veces en ese punto no se puede resolver esa ecuación o la función puede ser que ibas tú acercándote 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 y cuando el resultado aparentemente tú dirías aquí tiene que haber algo porque por ahí va la así va el efecto o el comportamiento de la gráfica resulta que en este espacio el resultado se puso acá en un lugar inesperado aquí está pues a veces los resultados no no salen lo que uno espera no crean que si tú dices sigues un comportamiento y ahí va a estar bueno entonces hay que tener en cuenta que a veces los límites no van a tener solución le vamos a poner un signo de pregunta que no no vamos a saber qué ponerle ahí también existen casos de funciones por ejemplo aquí tenemos que x tiende a 0 ok si le quisiéramos analizar por la izquierda esta función no podríamos ya que no le puedo poner valores negativos a una raíz cuadrada entonces no puedo analizarla por la que se llamaría izquierda solo por la derecha puedo empezar a poner valores cercanos a cero pero por la derecha así que en este caso se dice que nada más la puedo analizar a cero por la derecha y hay otras funciones que por lo contrario que de lo contrario perdón no puedo analizarlas por la derecha sino por la izquierda nada más así que aquí se le diría que el número lo tengo que analizar nada más por la izquierda ok entonces cuando una función no se puede analizar por alguno de los dos lados se dice que no existe o sea para que exista un límite tiene que ser tanto por la derecha y por la izquierda ok entonces nada más menciono estos casos que no existiría delimite completamente para este valor de x porque obviamente si tomas un valor de x que esté por ejemplo aquí ya dentro del lado positivo que vemos que si lo puedo si existen valores que puedo tomar acá no existe nada si si delimite fuera un valor positivo pues no hay problema puedo acercar por la izquierda y por la derecha pero como aquí lo puse entre lo que es números negativos y positivos existe este problema y acá también si yo pongo el límite en un valor negativo no hay nada puedo acercarme por la derecha o por la izquierda y no hay problema pero aquí ya dentro lo puse aquí para tener el conflicto entre los números positivos y los negativos entonces lo que aprendimos de este caso también que si existe el límite de una función cuando x tiende un valor supongamos e por la vamos a empezar por la izquierda el resultado que me dé o hacia donde quiera llegar este comportamiento tiene que ser el mismo comportamiento que cuando lo analices por el otro lado que sería por la derecha supongamos del mismo valor c obviamente la misma función si los dos comportamientos quien llegar hacia el mismo punto quiere decir que existe límite para este valor c ya no se importaron ya vimos que tanto derecha e izquierda entonces es muy importante que para que existe límite de la función tiene que del lado derecho y del izquierdo sino pues nada más por uno de los dos lados y realmente no lo tendría en conclusión así vamos a utilizar límite donde x tiende a un valor y obviamente entre más cercano sea x a ese valor te vas a dar cuenta que el comportamiento va a llegar a un valor que le nombramos aquí eleva pero es el que andamos buscando así que entre más te acerques en x ya vas a poder observar hacia qué valor tiende el límite por ejemplo aquí tenemos una función donde x tiende a dos por definición tenemos que analizar esta función para valores que se acerquen a dos no puede ser dos así que bueno uno 1.5 1.9 1.99 1.99 ok bueno entonces vamos a sustituir rápidamente aquí ponemos la función 3 por x que x pues va a ir cambiando más 5 ok que valor toma la función cuando x vale 1 aquí le ponemos 1 1 por 3 3 más 5 es un 8 aquí le ponemos el 8 y luego para 1.5 1.5 por 3 da 3 4 5 más 5 9.5 y luego 1.9 bueno aquí está más difícil 1.9 por 3 es 27 llevo 2 2 3 5.7 más 5 es 10.7 y luego aquí 99 pues sería 3 por 3 7 llevo 2 3 7 27 2 29 y 2 serías que no sería así entonces no más básicamente es la misma nada más que 97 aquí con 3 bueno no más se va a recorrer va a salir esto 10.97 ok bueno ustedes ya lo hacen con más calma yo lo hice rápido ok entonces observamos aquí que x se va acercando a 2 y el resultado u f de x está llegando o quiere ser 11 de hecho si se dan cuenta si sustituyes 2 aquí te da 6 más 5 da 11 ok entonces esa es la idea y así obtendríamos el límite de esta función quiere llegar a ser 11 ok entonces no es 11 quiere llegar a ser 11 y básicamente este es el concepto de límite simplemente ya más adelante explicaremos otros métodos para no tener que hacer esta tabla si ustedes en cualquier función hicieran esta tabla analizándola encuentran el límite no se tienen que aprender ningún procedimiento algebraico nada obviamente pues está más difícil hacer todo esto pero con esto sale y obviamente también pueden hacer el análisis de esta función para una x que se acerque como aquí me acerque si ustedes ven la recta numérica aquí está el 2 yo tomé valores desde el 1 me fui acercando por acá así que fui tomando valores por ley por la izquierda del 2 pero también puedo tomar valores por la derecha y hacer la tabla y también debe tender a 11 el límite por tomar empezar con el 3 y luego 2.5 y luego 2.1 2.001 y llenar la misma tabla no queda lo mismo lo analizan por la izquierda por la derecha debe llegar al mismo límite